Yo quiero en esta tarde comenzar con una cita aquí del conflicto de los siglos. El capítulo 39 se titula El mensaje final de Dios. Y la última página de ese capítulo, note lo que dice hermano, la última parte de esta, la última página, es el penúltimo párrafo del capítulo, el último, el mensaje final, ese es el título del capítulo, el mensaje final de Dios. Dice así, escuchen hermano como dice, dice vendrán, si dice que vendrán es porque no están, es algo que necesitamos ver más adelante porque esa es una de las verdades que Dios nos dio a nosotros para traer el carácter de Cristo. Nosotros vamos a tener que venir y después hablaremos, daremos más detalle de esto. Pero dice vendrán, siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandeciente de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Hermano, yo decía esta mañana que nosotros hemos estado leyendo en el Espíritu de Sia lo que ella le escribió a los protestantes y hemos dejado de leer lo que ella no escribió a nosotros. Yo le voy a decir algo más que ella no escribió a nosotros. Ella dice que nosotros necesitamos preparar a un pueblo, preparar a un pueblo, que entienda el mensaje, que entienda el mensaje y luego salga a dar el mensaje. ¿Cómo es posible que la señora Juárez le diga al pueblo de Dios que necesitamos preparar un pueblo que entienda el mensaje? Nosotros no entendemos el mensaje. Bueno, ese es el problema de la odisea, que la odisea piensa que lo sabe todo y que lo tiene todo. Nosotros pensamos que tenemos todas las creencias, todas las doctrinas. La señora Juárez dice que tenemos mucho que aprender. Dice que hay muchas cosas que tenemos que aprender y muchas que desaprender, dice la profeta. Nosotros no, 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 nosotros tenemos toda la verdad. Y ponemos a un lado a los católicos, a los protestantes. No, 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 nosotros somos el pueblo de Dios. La señora, la profeta del pueblo de Dios dijo, Ustedes necesitan desaprender muchas cosas, necesitan aprender muchas. Necesitan que un pueblo dentro de nosotros sea entrenado. ¿Qué quiere decir la palabra entrenado? Es como los militares, necesitamos un entrenamiento. Los tiempos de apuro que nos esperan, hermanos, requieren una preparación física, una preparación mental y una preparación espiritual. Nosotros pensamos que solo necesitamos prepararnos espiritualmente. No, necesitamos prepararnos físicamente, mentalmente y espiritualmente para lo que viene. Y el punto principal que estoy trayendo es que nosotros, Dios necesita un pueblo que sea entrenado y que entienda la verdad. Y salga a dar la verdad al mundo. Ahora, hermanos, la última amonestación en este mundo va a ser dada por personas que reflejen el carácter de Cristo. Si eso es realidad, hermanos, y es realidad, porque yo creo en la señora Juárez, yo creo que nosotros, Dios nos envió una profeta, una profetiza, yo creo eso. Yo lo creo. Hay muchos que lo dudan. Yo no lo dudo. Tengo demasiada evidencia. Dios está esperando a un pueblo que salga a iluminar al mundo con su carácter. Ahora, eso lo dice la señora Juárez. ¿Eso no lo dice la Biblia? Sí, eso lo dice la Biblia también. Vamos a Apocalipsis, capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18. El capítulo 18 de Apocalipsis se conoce como el mensaje del cuarto ángel. Ustedes han escuchado hablar del mensaje de los tres ángeles. Este es el cuarto ángel y es la última amonestación de Dios al mundo. Y dice aquí, Apocalipsis 18, 1. Después de esto, miré otro ángel, además de los tres, descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El mundo entero, hermano, va a ser alumbrado por gente que refleje el carácter de Cristo Jesús. ¿Recuerdan el caso de Moisés cuando se pasó 40 días en el monte con el Señor? Cuando bajó, el rostro resplandecía y tuvo que ponerse un velo porque la gente no resistía a su velo. Eso es lo que va a ocurrir. Hermano, sigue diciendo aquí, sigue diciendo aquí, yo estoy en la página 670, conflicto de los siglos. Pero como hay tanto conflicto de los siglos por ahí, esta es la edición oficial, esta es la página oficial, 670. Pero hay muchas ediciones que no tienen la página, por eso les estoy diciendo, es el capítulo 39, titulado, el último mensaje, o el mensaje final de Dios. Y estoy leyendo en el último párrafo. Yo leí el párrafo penúltimo, ahora estoy en el penúltimo párrafo. Dice, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu Santo. Los argumentos ya fueron presentados. Los argumentos ya fueron presentados, hermano. Es la convicción profunda. Es una evangelización por testimonio que se va a reflejar en la vida. No son los argumentos. Como yo le decía, hermano, esta mañana, no son las doctrinas. Es el evangelio. No son las doctrinas. Es el evangelio. Es la religión pura y sin mácula. Es Isaías 58. El verdadero ayuno. Le decía esta mañana que para lograr esa altura a la cual Dios nos está llamando, y vuelvo y les repito como esta mañana, hermano, olvídense, el Señor no va a venir hasta que nosotros no logremos esto. Él no es mentiroso. Ya lo he dicho tres veces, dos esta mañana y ahora esta tarde. Él le dijo a los seres de allá arriba, en esos seres pecadores se va a reflejar la imagen de mi hijo. Y puso su honor. El honor del Padre está en juego y el honor de Jesucristo está en juego. Él no es mentiroso. Él no va a decir, ya pasó, ya yo le dije, le leí la cita en primeros escritos, páginas 37 y 38. El día y la hora del Señor venir, llegó. Y cuando llegó, porque el Padre, recuerden, hermano, los discípulos le preguntaron a Jesús que cuando él iba a restablecerle el reino a Israel. Y él le dijo, no le corresponde a ustedes saber los tiempos y los sazones. A ustedes no le corresponde saber eso. Él dijo con claridad que el Padre se había reservado. El Padre se reservó el día y la hora cuando él iba a venir. El hijo no sabía cuándo él iba a venir. El Padre se los reservó. Pero ocurrió que cuando el Padre dijo, ya baja, el hijo miró para abajo y nos vio a nosotros igualitos que el mundo. No vio diferencia entre nosotros y el mundo. Y vio que nosotros no teníamos el Tao de Ezequiel 9. No teníamos la Tao de Ezequiel 9 en la frente. Esa señal, esa marca, no la teníamos en la frente. Y tuvo que rogarle, Padre, Padre, morí por ello. Mi sangre, mi sangre. Y tuvo que enviarse un ángel veloz, según la lectura de esta mañana. Un ángel veloz, a alta velocidad. Los ángeles vuelan a alta velocidad. El cielo está lejos. Y ese ángel venía a alta velocidad con algo en la mano, que la señora White no lo pudo describir. Pero él traía algo en la mano y lo meneaba de arriba abajo. Y párense, 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 párense. El pueblo no está listo. Aguanten el día. 1,848. Estamos en el 2010 y nosotros estamos comiendo. Comiendo y bebiendo. Casándonos y dándonos en casamiento. No hay nada malo en comer y beber y en darse en casamiento. Nada malo en eso. Pero nosotros estamos siguiendo las rutinas del mundo. Siguiendo las rutinas del mundo. Nosotros, como al 27,7 día, este es mi deber. Es mi deber, como pastor, decirle, ojo pelado. Ojo pelado quiere decir, abren los ojos. Tenemos que abrir los ojos. El problema de nosotros es que somos una iglesia ciega y no lo queremos admitir. Ese es nuestro grave problema. Se nos dieron cinco mensajes, hermanos, para que eso se haga en nosotros. Y hoy vamos a ver uno. De esos cinco mensajes. Propósitos y objetivos del mensaje pro salud. El mensaje pro salud tiene una misión filantrópica o humanitaria. La función del mensaje pro salud que tiene que ver con nuestro carácter. Con el desarrollo de nuestro carácter. Es la número cuatro. Yo estoy presentando. Esta es la número uno. El mensaje pro salud tiene muchas razones por las cuales nosotros se nos dio. Yo voy a ver todas las razones. Pero la final es la que tiene que ver con el desarrollo del carácter. Pero esta razón del mensaje pro salud, nosotros como adventistas necesitamos meditar un poco en ella. A nosotros se nos dio el mensaje de salud con una función filantrópica o humanitaria. Y la señora White, de muchas maneras y por medio de la enseñanza y el ejemplo, la señora White enfatizó que la reforma pro salud es el medio que Dios tiene de aminorar el sufrimiento en el mundo. A nosotros se nos dio el mensaje, hermano. Si nosotros hubiésemos entendido el mensaje, nosotros pensamos que el mensaje pro salud era dejar de comer carne. Como iglesia ciega que somos, hablar de salud es hablar de dejar de comer carne. Tan equivocado y tan ciego estamos. El mensaje pro salud tiene cuatro objetivos. El primer objetivo es aminorar el sufrimiento en el mundo. Noten, hermano. Dice la profetisa. Noten el lenguaje duro. El lenguaje duro de los profetas. Si usted piensa que la señora White es una profeta de lenguaje suave, no. Ella es como Ezequiel y ella es como Jeremías. Un lenguaje duro de reprensión. Note la palabra de ella. Dice, tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud. Y esta es una carta a un alto dirigente de la iglesia. Escuche bien. Esta es una carta a un alto dirigente de la iglesia. Y dice, tenga cuidado, tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición de la obra de la reforma pro salud. Ella avanzará porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos en nuestro mundo. Ahora, yo quiero explicar un poquito más esto. ¿A qué me refiero aquí con esto? No solo pensamos que, no solo no hemos entendido el Evangelio. Note lo que es el Evangelio, lo que se llama, lo que se llama la comisión evangélica. Note, la palabra de Dios dice en Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Limpiad el esproso. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia residiste. Dad de gracia. Esa es la comisión evangélica. Nosotros, nosotros, a veces no queremos admitir que somos evangélicos. No, no, nosotros no somos evangélicos. Esa es la comisión evangélica. Noten lo que dice Marcos 16, 15 y 18. Y les dijo, y por todo el mundo, predicate el Evangelio a toda criatura. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos salieron, predicaron, en todas partes, ayudándolos el Señor. Y confirmando las palabras con las que el Señor, perdón, con las señales que le seguían. Hermano. Ahora, eso fue lo que decía la palabra de Dios. Noten lo que dice la profetiza. Dice, la comisión divina no necesita reforma. Ha sido reformada. Hoy nosotros no estamos siguiendo la comisión divina. Porque se ha cambiado la comisión divina. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas. Enseñándoles cómo trabajar de modo que las almas se gocen en la verdad. Simpatizó con los cansados. Agobiados y oprimidos. Alimentó a los hambrientos. Sanó a los enfermos. Anduvo constantemente haciendo bienes. Mediante el bien que hacía, con sus palabras amables y actos bondadosos, interpretaba el Evangelio a los hombres. Hermano, lo que yo le quiero decir con este texto bíblico es lo siguiente. Usted no puede separar la sanidad del Evangelio. Usted no puede separar la sanidad del Evangelio. El Evangelio y la sanidad van mano a mano. La sanidad es parte de la comisión que a nosotros se nos entregó. A nosotros se nos mandó a sanar a los enfermos. Usted no puede romper el Evangelio y poner el Evangelio a un lado y poner la sanidad al otro lado. Eso es anti bíblico y eso es anti espíritu de profecía. Note lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Dice la profeta. ¿Por qué? Y aquí la profeta muestra su desesperación. Y como yo le decía esta mañana, todos los profetas se desesperan con el pueblo de Dios. Noten esto. La desesperación de la profetiza. ¿Por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica es un cumplimiento del texto? Ve presto por las plazas. Ve presto por las plazas, por la calle, la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos y cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Sigue el texto diciendo en la siguiente pantalla. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los fallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta es una obra que debieran hacer las iglesias en cada localidad. Al norte, al sur, al este, al oeste. Se les ha dado a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra. Pregunta a la profetiza, ¿por qué no lo han hecho? Alguien debe cumplir la comisión. Ministerio de la Bondad, página 127. Hermano, el mensaje pro salud no es dejar de comer carne. Usted, el mensaje pro salud es parte del evangelio. Es una parte integrante. Usted no puede separar el evangelio de la salud. Son dos cosas que van mano en mano. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que enseña la profetiza que Dios le envió a la iglesia al 27 del séptimo día. Así que el mensaje pro salud tiene esa misión filantrópica o esa misión humanitaria. Note lo que dice ella. Hemos llegado en tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. ¿Cuánto? ¿La mitad de la iglesia? Cada miembro debe hacer obra misionera médica. No quiere decir que todo miembro de la iglesia debe ser médico, pero debe estar trabajando en la obra médica. Hay una diferencia entre médico y médica. La obra médica, la obra de salud, la obra de sanidad. ¿Por qué esto no se enfatiza? Porque somos laodicenses. No hay otra razón. Somos ciegos, pero pensamos que vemos. Estamos desnudos, pero pensamos que estamos vestidos. Somos pobres, pero pensamos que somos ricos. La forma como Cristo bró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Cristo vino aquí, hermano, haciendo milagros. Escuchen bien. Porque está así, está clara bien lo que quiero decir. Pero, dice aquí, se me ha dicho, dice la profetisa, se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma. Porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrán obrar mediante milagros. Porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Así que nuestro mensaje de salud, hermano, es diferente al de los apóstoles. Los apóstoles ya hacían milagros. El de nosotros no es haciendo milagros. No es, esa no es nuestra misión. ¿Por qué? Ya lo explica. Satanás ha falsificado la sanidad y los milagros. Y esa no es nuestra misión. Nuestra misión no es andar haciendo milagros de curación y de sanamiento. Dios tiene un plan diferente. Ahora, nótese cuál es el plan de Dios. No son los milagros. Nóte cómo sigue la misma cita en la próxima pantalla. La misma cita dice, por esta razón, porque Satanás ha falsificado los milagros, el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Escuche bien ahora, hermano. Deben establecerse sanatorios y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica, misionera, genuina. Parece que hay una falsa. Ella dice genuina. Así se rodeará con una influencia protectora aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamientos. La palabra sanatorio es una mala traducción de la expresión de la señora White. La palabra sanatorio en español son instituciones dedicadas a tratar enfermos mentales. Eso no era a lo que ella se refería. La palabra que ella usó fue una palabra latín, sí, del latín, y debió dejarse en latín y no traducirse. La palabra que ella usó fue sanitarium, que es una palabra en latín. Y esa es la orden de Dios, hermano. A nosotros se nos dijo que cerca de cada ciudad nosotros debíamos tener sanitarium, no hospitales. Hay una diferencia entre el sanitarium y el hospital. No se equivoquen conmigo pensando que yo estoy aquí hablando acerca del naturismo. El naturismo es una falsedad que se ha introducido en la iglesia el 26 de séptimo día. Estoy siendo claro desde el principio. Porque se ha metido tan fuerte en la iglesia el 27 de séptimo día que algunos piensan que ese es el mensaje de salud. No, no estamos hablando sobre eso. Y yo más adelante en la semana yo voy a hablar acerca de cuál es el plan de Dios. Y ustedes notarán que en el plan de Dios y la ciencia. A nosotros el 26 de séptimo día se nos dio una ciencia para que nosotros siguiéramos. Y se nos dijo, esta es la ciencia que ustedes tienen que seguir. Nosotros no desconocemos esa ciencia. A nosotros también se nos mandó hacer sanitarium cerca de cada ciudad para atender a los enfermos. No hospitales. No es que no deban existir hospitales. Los hospitales tienen su función. Hay una diferencia entre el hospital y la función. Si usted tiene un accidente y usted se rompe en pedazos, hay que tomarlo y llevarlo inmediatamente al hospital. El hospital lo va a usted a coser, lo va a enderezar. Va a coser todas las heridas y lo va a mandar a su casa. ¿Sabe a qué lo va a mandar a la casa? El hospital lo que hizo fue que lo curó. Y lo va a mandar a la casa a sanar. Hay una diferencia entre curar y sanar. La curación es obra de Dios. Usted se rompe un hueso y el hospital le pone un yeso y lo endereza. Pero la sanidad de ese hueso viene de Dios. Usted se da una herida y el hospital lo coce, lo cura y lo manda a la casa. La sanidad de esa herida viene de Dios. Dios puso en nosotros propiedades curativas. Dios puso en nosotros propiedades curativas. Y de eso es que habla nuestro mensaje. El mensaje de salud, hermano, no es naturismo, no es curanderismo. Eso no es nuestro mensaje. No es curanderismo. Eso no es nuestro mensaje. Curar es una función. Sanar es otra función. Y el único que sana es Dios. Así que tienen que haber hospitales. Hay una diferencia entre el hospital y el sanitario. Pero el hospital tiene una función. Y esa función no es la función de la iglesia. A nosotros no se nos dijo que construyéramos hospitales. Deben haber hospitales. Y no es malo que haya un hospital al dentista. Lo que es malo es que no hemos hecho lo que Dios dijo que hiciéramos. Eso sí es malo. El abandonar el plan de Dios y coger el otro plan. O el ignorar el plan que Dios dijo y tomar el otro plan. No, hermano. Sigo leyendo aquí. Deben establecerse sanatorios. Creo que terminé con esa cita. Sigo con la siguiente cita. A ver si adelantamos. Esta es la provisión que el Señor ha hecho por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse en favor de muchas almas. Ahí está la cita. Se la estaban esperando. Mensaje selecto, toma 2, página 62. Ahora, yo tengo que moverme rápido. Yo no puedo entrar en todos estos detalles. Entonces, ya vimos que el mensaje pro salud tiene una función filantrópica humanitaria. A nosotros se nos mandó a atender a los necesitados. Atender a sus necesidades físicas, mentales y espirituales. Esa es función de nosotros. Esa es la religión pura y sin mácula. Pero nosotros pensamos que la misión de nosotros es adoctrinar a la gente. Y darle nuestra doctrina y decirle, si tú no aceptas nuestra doctrina, te perdiste. Nosotros hemos hecho salvación en la doctrina en lugar de salvación en Cristo Jesús. Ahora, el mensaje pro salud también tiene otra función. Función número 2 del mensaje pro salud. Es una misión soteriológica, salvadora y evangélica. O sea, vimos ya que tiene una misión para minorar el sufrimiento en el mundo. Se dio el mensaje de salud para minorar el sufrimiento en el mundo a través de establecimientos de sanatorios cerca, fuera de las ciudades, cerca de cada ciudad. Los 27 días debiéramos tener un sanitario para atender esos asuntos. Yo no puedo entrar en muchos detalles. Tengo que seguir. El mensaje pro salud tiene una misión soteriológica, salvadora, y una misión evangélica. Note lo que dice la profetisa. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Tiene una función salvadora. El mensaje pro salud tiene una función salvadora. Ah, pero nosotros decimos, no, no, la salvación es por la fe. Claro que sí. Es por la fe que obra. No es por la fe ciega. Es por una fe obediente. La fe tiene una obediencia. Dice en el libro de los hechos, cuando se cumplió, dice en el libro de los hechos, a que muchos de los sacerdotes se convertían y obedecían a la fe. Así que la fe tiene una obediencia. La fe tiene una obediencia. La fe es la que salva. No es la obediencia la que salva. Es la fe. Pero la fe tiene una obediencia. La fe tiene una obediencia. Obedecían a la fe. Obediente a la fe. La luz que Dios me ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. Los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada. Ahí es donde mora Dios, hermano. Y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos. Así que nosotros somos mayordomos de la habitación de Dios. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Note, hermano, que esta misión salvadora, soteriológica y evangélica, dice, la reforma pro salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje tercer ángel. Los principios de la reforma pro salud se hallan en la palabra de Dios. El evangelio de la salud debe vincularse firmemente con el ministerio de la palabra. Es el deseo del Señor que la influencia restauradora, y es una palabra clave, hermano, la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del gran esfuerzo final para alcanzar, para proclamar el mensaje evangélico. Así que para nuestra salvación, y es de una relación evangélica, la obra médico-misionera es la mano derecha del evangelio, no la mano izquierda. No la izquierda, es la derecha. ¿Saben, hermano, que lamentablemente nosotros, por años, nosotros nos hemos dedicado a la evangelización del mundo con un mensaje evangélico falso al mundo? ¿Saben por qué? Porque le hemos presentado al mundo un ángel sin brazo. Le cortamos el brazo. Ese brazo se cortó en 1901. Nosotros los adventistas le cortamos el brazo al evangelio. Y pusimos a un lado la salud. Dijimos, por aquí nos vamos nosotros. En aquella época, la iglesia tenía tres grupos. La iglesia tenía tres grupos. Tenía el grupo de la salud, que eran la mayoría. La mayoría de los empleados de la iglesia trabajaban en el área de la salud. Luego venía el área ministerial. Venían los ministros. Y luego venían los maestros. En aquella época eran tres grupos separados y distintos. Pero hubo una guerra y el ministerio tomó control de la iglesia completa. Y tomó control de la salud. Y tomó control de la educación. Eso ocurrió en 1901. Eso fue un desastre para nosotros. Nosotros debíamos tener tres grupos diferentes. Manejados por personas expertas en cada grupo. En cada grupo diferente. Por eso hubo una guerra que hubo entre nosotros. Los historiadores no les gusta hablar mucho sobre eso. Y yo no tengo tiempo de hablar, de dar todos esos detalles. Pero el punto importante, hermano, que yo quiero presentar es que el mensaje que a nosotros se nos dio es el brazo derecho del evangelio. No es el brazo izquierdo. Cuando usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted ve todo lo que Dios hace con su brazo derecho. Él abrió el mar rojo con su brazo derecho. Y muchas cosas dice, con mi brazo derecho. Con mi brazo derecho. No dice la izquierda. Y el mensaje de esa luz es el brazo derecho del evangelio. Lamentablemente, nosotros estamos presentándole al mundo un ángel sin brazo derecho. Lo hemos deprendido y el ángel está sangrando hasta que nosotros no pongamos ese brazo nuevamente en el lugar que le corresponde. El poder salvador de la verdad se dará a conocer a medida que por medio de ella los hombres y las mujeres sean inducidos a comprender la importancia que tienen los hábitos correctos de vida. Y eso hay que subrayarlo. Hábitos correctos de vida. Porque ese es nuestro mensaje de salud. Nuestro mensaje de salud no es de curación. Es de educación en los hábitos correctos. El primer libro que la señora Juárez escribió acerca de la salud se tituló, ¿Cómo vivir? Nosotros necesitamos enseñar, nosotros necesitamos aprender primero, ¿Cómo vivir? Luego enseñar a la gente, ¿Cómo vivir? Ese es nuestro mensaje de salud. Algunos piensan que nuestro mensaje de salud consiste en hierbas y en teces y en curación. Nosotros no somos curanderos. Nuestro mensaje de salud, hermanos. Ustedes cuando lo leen en el Espíritu, ustedes ven que el mensaje de salud es totalmente diferente, hermano. No es naturismo. Va mucho más allá de un naturismo. Hay que entrar en todas las ciudades por medio de obreros preparados para realizar la obra médica misionera. Como mano derecha del mensaje de tercer ángel. Escuchen bien. Los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Y más adelante, hermanos, yo voy a hablar cuáles son los métodos de Dios. No hoy, porque yo hoy simplemente estoy hablando cuáles son los propósitos y objetivos del mensaje de salud. Pero los métodos de Dios, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros recuperemos la salud? ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros recuperemos la salud? Yo les voy a dar una idea nada más. Hablando de la educación, que después vamos a hablar. Dice que la base de todo esfuerzo educativo, dice la profetisa, la base de todo esfuerzo educativo es la fisiología. Y la fisiología de hoy no es la misma de la época de la señora White. En la época de la señora White, la fisiología tenía que ver con los órganos del cuerpo y cómo mantener cada órgano en salud. Cómo mantener cada órgano del cuerpo. Dice la base de todo esfuerzo educativo es la fisiología. Eso está en el libro de la educación, página 270. Dice aquí, como mano derecha del mensaje tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Nuestra obra debe ser práctica. Debemos recordar que los hombres tienen un cuerpo y un alma que salvar. Nuestra tarea abarca mucho más que ponernos de pie delante de la gente para predicarle. ¿Entendieron eso, hermano? Nuestra tarea abarca más que ponernos de pie delante de la gente y predicarle. Esa no es nuestra tarea. Va más allá de ahí, hermano. Va más allá de ahí. Tenemos que atender las debilidades físicas de los que se ponen en contacto con nosotros. Debemos presentar los principios de la reforma sanitaria e impresionar a nuestros oyentes con el pensamiento de que tienen que hacer su parte para conservar la buena salud. No, no. El naturismo no te dice que tú tienes que hacer tu parte. Simplemente, tú tienes tal enfermedad. Yo tengo tal hierba que es la mejor para esa enfermedad. Tú no tienes que hacer nada. Solamente beberte una hierba. Es todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer. Usted nunca va a encontrar eso en los escritos de la profetiza. Tenemos que atender las necesidades físicas. Hermanos, número tres. Número tres. Ya hemos dicho. Número uno, vimos que el mensaje de la salud tiene una misión humanitaria. Tenemos que aminorar el sufrimiento del mundo. Es la religión pura y sin mácula. Es el verdadero ayuno de Isaías 58. Número dos. El mensaje de la salud tiene una misión salvadora. Número tres. Ahora vamos a ver que el mensaje de la salud tiene una misión santificadora. Santificadora. Escuchen bien lo que dice. El comer, el beber y el vestir se guarda una relación directa con el progreso espiritual. El comer, el beber y el vestir tiene que ver con nuestra espiritualidad. Si usted piensa diferente. Si usted piensa diferente. Yo lo siento. Note esta cita. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano. Mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud. No hay que hablar más hermano. Esa cita ya es suficiente. Escuchen bien. Nosotros como laudicense tenemos problemas con ciertas palabras. Y una de las palabras que nosotros los sabentistas no entendemos es la palabra no. A un niño, la primera cosa que un niño tiene que aprender es la palabra no. Y nosotros los sabentistas no entendemos la palabra no. Dicutimos esa palabra. Note lo que dice la cita. Note lo que dice. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda. Simplemente hermano, no puede venir. ¿Es eso difícil de entender? No puede venir y ayudarnos a perfeccionar el carácter cristiano. A traer el carácter de Cristo a nuestra vida. El Espíritu Santo no lo puede hacer. Bueno hermano, tenemos cientos de años tratando de lograr la perfección del carácter a través de la oración. A través del ayuno y a través de otras cosas. Estamos en caminos equivocados. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dijo que tengamos que hacer. Sin dejar de hacer aquello. Pero estar orando y estar... Y mucha espiritualidad hermano. Lo que necesitamos es mucha consagración y mucha espiritualidad. Tenemos cientos de años y no hemos logrado nada. Porque nosotros no entendemos la palabra no. La razón hermano es que no entendemos la palabra no. Usted puede ayunar todo lo que quiera. Usted puede hacer toda la vigilia que usted quiera. Usted puede hacer todas las oraciones y todo lo que usted quiera. Pero a los que usted no entiende este mensaje hermano. El Espíritu Santo no va a venir a ayudarle. Simplemente el Espíritu Santo no te va a ayudar a perfeccionar un carácter cristiano. Mientras tú estés satisfaciendo el apetito en perjuicio de tu salud. No puede venir. ¿Por qué se hace tan difícil entender eso? Simplemente no, no, no puede. ¿Por qué quiere? No, 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 sí se puede. Lo que nosotros necesitamos es mucha oración, mucha oración, mucha oración. Mucha fe, mucha fe. Vamos a tener mucha fe hermano. Ustedes verán que lo vamos a lograr con mucha fe. No hermano, dicen no. Dicen no. Noten lo que siguen diciendo. El mensaje de la salud tiene una función santificadora. Todos los que participan de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Y esta es otra palabra que no entendemos. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Una profeta. Yo le hago caso. Fue profeta. Es imposible. Es otra palabra que no entendemos. Es imposible obtener la perfección del carácter cristiano. Venlo ahí hermano. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección del carácter cristiano. Entonces no perdamos nuestro tiempo hermano. No perdamos nuestro tiempo. Noten lo que sigue diciendo la cita. Dice esta cita. Dios no puede permitir. Y otra vez viene el no. Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse sobre los que aunque saben cómo deben comer. Porque se le ha enseñado y se le ha dicho. Para disfrutar de salud. Persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Simplemente hermano. Si usted está orando por el derramiento del Espíritu Santo. No pierda su tiempo hermano. Usted está orando pidiendo el Espíritu Santo. No pierda su tiempo hermano. Entienda la palabra no. Entienda la palabra no. Note lo que sigue diciendo. Esta es la verdadera santificación. Hermanos si usted está tratando de santificarte de otra manera diferente a esta. Tú te estás santificando en el camino equivocado. Esta es la verdadera santificación. ¿Notan hermano? Esta es la verdadera. Si hay una verdadera es porque hay una falsa. O si la profeta dice esta es la verdadera es porque ella sabe que hay una falsa. Dejémonos de tratar de santificarnos por caminos extraños. Dejemos de seguir a Baales hermano. ¿Saben lo que quiere decir la palabra Baal? La palabra Baal quiere decir Señor. Dejemos de estar siguiendo a los Baales. Volvamos a Jehová. Volvamos a Jehová hermano. Esa es la verdadera santificación. Ahora note hermano. Esta es la misión santificadora. Dice no es meramente una teoría. Una emoción. O una forma de palabras. Sino un principio activo y activo que entre en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir. Sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral. ¿Por qué ella siempre menciona comer, beber y vestir? ¿No sería suficiente que diga comer y beber? Tendríamos que estudiar ese tema en alguna otra ocasión. Porque la espiritualidad y la salud tienen mucho que ver con la manera de vestir. Y yo no estoy hablando de vestidura del mundo y cosas. No, no. La espiritualidad. Tiene mucho que ver. La espiritualidad y la salud tienen mucho que ver con la forma de salud. Hay unos médicos hablando. Cuando las mujeres se aprietan en esta zona de aquí donde están los ganglios linfáticos. Esos médicos que están hablando. Pasan el día entero apretado aquí. Dicen que yo no soy médico. Yo soy pastor. Yo presento la salud desde el punto de vista bíblico. Pero ellos, estos médicos, dicen que esa es la causa de tanto cáncer en el seno. Después hablaremos sobre estos puntos, hermanos. Vamos a seguir aquí. Sigue diciendo, para que podamos presentar al Señor nuestro cuerpo. No como una ofrenda corrompida por los malos hábitos. Sino como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amados, yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia. Pero cada sábado que tú vienes aquí. Yo no sé a qué tú vienes. Pero uno viene a la iglesia a presentarse delante del Señor. Presentarse. A un Satanás cuando se reunía, iba Satanás a presentarse allá. Yo no sé cuál es la razón. Si tú vienes a escuchar a un predicador, está equivocado. Esa no es la razón la que se viene a la iglesia. Viene a presentarte delante de Dios. Y tu cuerpo tiene mucho que ver con cómo tú te presentas delante de Dios. Tu manera de vestir. Como dice esta cita, muchos se están presentando delante del Señor como una ofrenda corrompida por los malos hábitos. Pero Dios quiere que nosotros vengamos cada sábado y presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Qué lindo sería eso, hermano, venir a la iglesia con ese concepto. Venimos a encontrarnos con Dios y venimos a presentar a nuestro cuerpo. Que lo hemos mantenido para su gloria y su honra. No lo hemos corrompido con malos hábitos y malas prácticas. Así que el mensaje por salud tiene esa misión también santificadora. Así que, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito. Nuestra única esperanza, y esa es otra palabra que no entendemos, única. Nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito. Es la única esperanza. Pero no entendemos la palabra única. No, no, hay más maneras. Además, el anciano, además el diácono, además, comenzamos a mirar y señalar seres humanos. Debemos señalar a Cristo. Nuestro Cordero que dio su vida por nosotros. Y dejar de fijarnos en la cizaña. Peligroso fijarse en la cizaña. El que sigue la cizaña termina como cizaña. Escuchen bien, hermano, esta cita. Dice aquí, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Que, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Escucharon, hermano, si tú estás luchando con la ira, si tú estás luchando con problemas sexuales, si tú estás luchando con cualquier problema de pecado en tu vida, deja de luchar contra esos pecados. Lucha contra el apetito. Cuando tú vences el apetito, tú vas a vencer el problema que tú tienes. Escúchalo ahí, hermano. Si hubiesen vencido en ese punto, hubiesen tenido la fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Todas las demás tentaciones de Satanás. Hermano, el lado flaco del ser humano es el apetito. Satanás lo sabe. Por eso la tentación inicial a Adán y a Eva fue el apetito. La tentación inicial a Jesús en el desierto fue el apetito. Y la tentación inicial para ti es el apetito. ¿Cómo tú estás respondiendo a la tentación inicial de Satanás al apetito? Sigue diciendo aquí, si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para vencer todas las demás tentaciones de Satanás. Pero, escuche bien, hermano, los que son esclavos del apetito, no, esa palabra, no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Hermano, el tema de esta mañana y el tema de esta semana es, Jesús solo va a venir cuando nosotros perfeccionemos nuestro carácter cristiano. Y los que complacen el apetito nunca, jamás alcanzarán a desarrollar un carácter cristiano. ¿En qué lado tú estás, hermano? Con este mensaje de salud. ¿Dónde tú te estás poniendo, hermano, con este mensaje de salud? Son cinco mensajes. Este es el primero. Y cada uno, cada vez que viene uno es más duro que este. Si ustedes piensan que el apetito es duro, los otros son más duros que este. No lo queremos. Este mensaje nosotros no lo queremos. ¿Mensaje de salud? No, nosotros no queremos este mensaje. Nosotros odiamos en cierto sentido este mensaje. Pero para poder entender los otros y para poder caminar en los otros, necesitamos caminar primero en este. Nosotros no podemos caminar de la escalera de atrás, de arriba para abajo. Fue el primer mensaje que se dio y Dios lo dio en orden. En 1863 se dio este mensaje. En 1867 se dio el segundo. En 1872 se dio el tercero. En 1882 se dio el cuarto. En 1888, pero fue entendido en 1892, llegó el quinto mensaje. Y son duros mensajes. ¿No queremos que eso no hable de eso? No queremos. Eso no hable de todo, pero no, 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 no de la salud. Note esta página. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 69. Escuche bien, hermano. Escuche bien esto. Dice, a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más difícil. Es decir, lamentablemente no se vio en esa pantalla. La cita no se vio. Ustedes no la vieron, pero búsquenla en ese libro. Debo decirle algo. Debo decirle algo a ustedes que están anotando páginas. Debo decirle algo. Ustedes notan esos números con una estrella. Eso no es página. Eso es párrafo. Quiere decir consejo, los que están tomando nota, quiere decir consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 85. El libro consejo sobre el régimen alimenticio está dividido en párrafos. Y cada párrafo tiene un número y tiene un asterisco. Así que ahí esa que dice 85, ese asterisco, no es la página 85, sino es el párrafo 85. Ahora, más abajo dice consejo sobre el régimen alimenticio, 69. Esa es la página 69. Son diferentes. ¿Ok? Tienen que notar eso en lo que estoy diciendo. Así que hermano, hemos visto que el mensaje pro salud tiene una misión humanitaria, que es para aminorar el sufrimiento en el mundo. El mensaje pro salud tiene una misión salvadora, porque es para nuestra salvación y es para la salvación del mundo. El mensaje pro salud tiene una función santificadora. Y por último, número cuatro, el mensaje pro salud tiene una función escatológica. El mensaje pro salud es la palabra que se usa en griego para decir los últimos eventos. La escatología es la ciencia de la teología que estudia los últimos eventos. Y el mensaje pro salud tiene una función, tiene la función de prepararnos para los eventos finales. Escúchelos bien. El mensaje pro salud tiene una función de prepararnos para los eventos finales. Ya dijimos esta mañana que nosotros tenemos tres maneras de llegar a la patria celestial. O morimos como mártires y el Señor nos resucita en la resurrección postrera. O el Señor nos pone a descansar por su misericordia sabiendo que no vamos a soportar los eventos finales. O, número tres, somos los 144 mil y pasamos por los eventos finales. El mensaje pro salud es para pasarnos por los eventos finales. Note lo que dice aquí, hermano. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Escúchelos bien, hermano. Si usted te está preparando para hacer de lo que van a pasar por la prueba final, chequea tu refrigeradora. Tu refrigeradora dice si tú te estás preparando. Escúchelos bien, hermano. Tu refrigeradora dice si tú perteneces al mundo o si tú estás entre el número, los 144 mil, de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Este mensaje tiene una función de prepararnos para los eventos finales. Y dice si tú estás listo o no estás listo para los eventos finales. Si tú no estás listo, hermano, yo dije que hay tres maneras de llegar a la patria celestial. Pero si tú no consigues ninguna de esas tres, hay una cuarta, pero no es para la patria celestial. Es la perdición eterna. Esa es la cuarta. Y tu nevera dice si tú te estás preparando o no. Tu refrigeradora dice si tú perteneces al mundo o perteneces al número de los 144 mil. ¿Se da una pregunta, hermano? Sí, hermano. Ok. Por lo que estoy entendiendo yo, si yo soy gordo, estoy fuera dentro de un examen. ¿No fuera dentro de un examen? Yo no escuché la palabra, si yo soy qué? Gordo. Gordo. No, la gordura es... Hay personas que son gordas y hay personas que son muy delgadas. Y yo no sé. Muchas veces la gordura tiene gordas. Y muchas veces la gordura viene por violar las leyes de la salud. Sí. Correcto. Sí. No necesariamente. Yo no quiero caer en el terreno de señalar y de condenar. Esa no es mi misión. Mi misión es salvar y educar. ¿Ok? Así que esa es mi función. Simplemente educar. El que está teniendo... Ah, bueno, hay un refrán. No voy a decir el refrán. Hermano, nuestros hábitos en el comer y beber muestran lo que somos. O somos del mundo o somos del número. ¿Ok? O somos del mundo dentro de la iglesia. Que yo le decía esta mañana, hermano, no hay nada en el mundo que nos haya infiltrado dentro de nosotros. No hay nada. Nada nos distingue a nosotros. Nota, hermano. La misión escatológica de los eventos finales. Punto número cuatro. El 10 de noviembre, de diciembre de 1871, me fue mostrado nuevamente, porque ella lo recibió en 1863. Ocho años después, dice ella, me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Yo le dije, hermano, que para la venida del Señor se requiere una preparación física, una preparación mental y una preparación espiritual. No sueñe que es solamente una preparación espiritual. Se requiere una preparación física. Física. Me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra, no de la pequeña, la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Y está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuarto. Note, hermano, la misión escatológica. Dice, hacer clara la ley natural en instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Hay que preparar a un pueblo. Al pueblo hay que prepararlo. Hay que preparar. Tiene que haber un entrenamiento. Y ese entrenamiento incluye entrenamiento físico, entrenamiento mental y entrenamiento espiritual. Preparar a un pueblo. Yo le decía eso. La señora Juárez dice, tenemos que preparar a un pueblo que entiende el mensaje y que dé el mensaje al mundo. Entiende el mensaje porque no lo entendemos. Nosotros pensamos, el orgullo, nosotros tenemos un orgullo denominacional que nos está llevando al infierno. Somos tan orgullosos de ser al 26 del séptimo día. Hermano, sin embargo, nosotros necesitamos, tenemos muchas cosas que desaprender y muchas cosas que aprender. Dice la profetisa. Muchas cosas que desaprender. Visión escatológica. Los cereales, las frutas preparadas sin grasa y en una condición tan natural como sea posible. Debe ser el alimento en las mesas de todos los que pretenden estar preparándose para la traslación al cielo. El mensaje por salud tiene una función escatológica. Prepararnos para los eventos finales. Como te decía, hermano, tu mesa refleja si tú te estás preparando o no. Te refleja si tú eres del mundo o si tú eres del número. Todo el que se está preparando para el cielo. Esa es su dieta. Esa es su dieta. Yo no sé hasta qué hora ustedes me van a soportar a mí. Deben decirle algo. Porque yo tengo demasiadas cosas que decirle. Deben decirle algo. Deben contestarle esta pregunta. Yo sé que muchos están haciendo esta pregunta. Pero Jesús comió pescado. ¿Por qué yo no puedo comer pescado? Mira, hermano. Nosotros no hemos entendido el evangelio. Para que nosotros entendiéramos el evangelio, nosotros se nos dio la doctrina del santuario. Ah, pero nosotros decimos, oh, no, no. La doctrina del santuario, qué bonita verdad. Qué hermosa verdad. Somos los únicos que tenemos y predicamos esa verdad. Nadie más tiene esa verdad. Solo nosotros. No entendemos el santuario, hermano. El santuario tenía tres compartimentos. Tres. Y en cada compartimento había comida. En cada compartimento había comida. Y la comida era diferente. El primer compartimento era el atrio. El atrio. Que representa. El atrio. El atrio representa la dispensación de Israel. La nación de Israel. Está representada porque a los israelitas fue que Dios les dio los sacrificios y las oblaciones y todas esas cosas. Y en el atrio había mucha carne. Y era parte del ritual que los sacerdotes y el oferante debían comer de esa carne. Esa era parte de la misión. Tenían que comer de esa. Jesús vino durante ese periodo. Jesús vino durante ese periodo. Pero cuando Jesús estableció la iglesia, cuando Jesús ascendió al cielo, Él pasó al lugar santo del santuario celestial. Y en el santuario, en el lugar santo del santuario celestial, había una alimentación diferente. Había una pan que se cambiaba todos los sábados. Ya no había carne. Y en 1844, Él se mudó de ahí. Hubo una mudanza en el cielo. Se mudaron los tronos, todo se mudó. Del lugar santo se mudó al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nosotros encontramos maná. Pan del cielo. Pan del cielo. Una dieta diferente. De 1844 para acá, Dios cambió la dieta. Hay una dieta diferente. Nosotros estamos en otra dispensación. Y la función, hermano, de esa dieta es reflejar el carácter de Cristo. No es otra. No es otra. De 1844, la dieta cambió porque el pueblo tiene que cambiar. Hay unos seres allá arriba que se les dijo, a esos seres allá arriba se les dijo, esos pecadores van a reflejar el carácter de Cristo. Y para que reflejen el carácter de Cristo, van a tener que comer maná. Una dieta especial. Una dieta diferente. No esté buscando excusas en dispensaciones anteriores. Para eso se nos dio a nosotros el mensaje del santuario. Para que nosotros lo entendamos. Son tres compartimentos con tres alimentaciones diferentes. Con propósito diferente. Con propósito diferente. Hay cierta cita que yo voy a brincar aquí. Yo no voy a tener tiempo de presentar toda. Y esta es una de ellas. Yo no voy a presentar esa cita. Necesito avanzar un poco. Voy a leer esta. Voy a leer esta. Simplemente por esta referencia aquí. El pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado. ¿Es eso cierto, hermano? ¿Nosotros no estamos preparando para ser personas refinadas, santa y puras? ¿Es cierto? ¿O nosotros queremos que estamos en el arca de salvación? Venimos y nos sentamos todos los sábados aquí. Este es el arca de Noé. Aquí nos vamos a salvar. ¿Es esa nuestra misión? ¿Venir aquí todos los sábados? ¿Es esto nuestro propósito? No. El universo está esperando. Y no solamente el universo, hermano. El mundo está esperando que se revele el carácter de Dios en su pueblo. Porque eso es lo que lo va a condenar a ellos. No son los argumentos, hermano. No son la doctrina. Es un testimonio viviente. Va a haber a Cristo en nosotros. Y el mundo está esperando eso y el cielo también. El pueblo que se está preparando para ser santo, puro y refinado. Y ser introducido en la compañía de los ángeles celestiales. ¿Habrá de continuar quitando la vida de los seres creados por Dios? ¿Para sustentarse con la carne de ellos? Entonces, el proceso de preparar los alimentos, los animales para el matadero, produce enfermedades en ellos. Porque ellos saben que están yendo al matadero. Y aun cuando se hallan en el mejor estado de salud posible, se acaloran y se enferman a ser arreados al matadero. Yo les decía esta mañana que nosotros somos, el cuerpo humano es una estructura química, electroquímica. Y ellos saben cuando van al matadero. Se acaloran, se enferman, se alocan. Un sinnúmero de sustancias químicas pasan al torrente sanguíneo. Nosotros somos electroquímicos. Cada vez que hay una ira, es una acción electroquímica. Cada vez que hay un enojo, es una acción electroquímica. Todo eso pasa a través de la sangre. Dice aquí, se acaloran y se enferman al ser arreados al matadero. Los fluidos y las carnes de esos animales enfermos pasan directamente a la sangre y al sistema circulatorio del cuerpo humano para convertirse en fluidos y carnes del mismo. Solamente voy a leer esa cita. No voy a leer más. De esa. Bueno, voy a leer esta. Solamente la iluminada. El peligro de contraer una enfermedad aumenta diez veces al consumir carne. Y abajo dice que la carne embota las sensibilidades morales. Eso es muy importante. Si queremos desarrollar un carácter cristiano, tenemos que entender que la carne embota las sensibilidades morales. Ahora, escuchen bien. Ya terminé con esa sesión. No, yo no vine aquí a hablar. Yo vine aquí a presentar la salud en términos general. No puedo entrar en detalle. Ahora, escuchen bien esta parte, hermano. Escuchen bien, ancianos de esta iglesia. Escuchen bien, dirigentes de esta iglesia. Escuchen bien los miembros de la comisión de nombramientos. ¿Cuándo hace el nombramiento aquí? ¿En junio o en diciembre? Ahora, ok. Escuchen bien ustedes. Escuchen bien lo que dice la profeta. Ojalá nosotros podamos entender que Dios a este pueblo reverde y duro de servir le envió una profetiza. Podamos entender eso. Escuchen bien lo que la profetiza dice. Solamente los que aprecien estos principios de la salud y han sido educados a cuidar sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios deben ser elegidos para asumir responsabilidades. Solamente esos. ¿Ok? Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros deben ser relevados de sus responsabilidades. Toda iglesia necesita un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. Hermano, hay mucha gente parándose en los púlpitos tocando trompeta, pero dando sonido desafinado. Dios quiere que los sonidos sean certeros. La trompeta se usaba en aquella época con diferentes sonidos para dar diferentes señales. Señales de guerra, señales de reunión, señales diferentes. Hermano, los púlpitos se están usando para confundir, dando señales falsas. Entonces se confunde a la gente y esa gente tiene que ser relevado de sus responsabilidades. Tiene que ser relevado para que la iglesia reciba un sonido certero. Dice aquí, ningún hombre, esa palabra no la entendemos, pero dice ninguno, debe ser consagrado como maestro del pueblo de Dios. Mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen. Porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma por salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Es que hay muchos aquí hermano en la plataforma que están descalificados, pero están usando la plataforma. Pero están descalificados. Y esos son los que están educando al pueblo. Pero están descalificados. Dándole a la trompeta un sonido incierto. Ojalá que esta iglesia ponga atención a la profeta. Hay de aquel hermano. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. Escuchen hermano, por favor, no se me alboroten. No se me alboroten. Escuchen bien la palabra de Dios. Segunda de Crónica 20.20. Dice. Oídme, Judá, timoradora de Jerusalén. Y yo digo, oídme, iglesia de Fort Myers. Creez en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creez a sus profetas y seréis prosperados. Ese es el mensaje mío para ustedes. Cada dirigente de esta iglesia. Ese es lo que yo tengo que decirle a cada miembro de esta iglesia. Seréis prosperados. Seréis prosperados. Segunda de Crónica 20.20. Fue el texto que leí. Muchas personas descalificadas están usando el púlpito. ¿Hasta cuándo, hermano? Eso va a ocurrir entre nosotros. ¿No puede haber alguien valiente? Existe una clase numerosa. Que rechazará cualquier movimiento de reforma. Por razonable que sea. Si es que impone restricción al apetito. Consultan el gusto en vez de la razón. Y en vez de las leyes de la salud. Esta clase se opondrá a todos los que dejen la senda trillada del hábito. Y prefieran defender la reforma. Y los tildarán de radicales. Si ellos hicisten llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo. Los debíen de su obra de reforma. Y eso que es así, hermano. Lo estoy leyendo para aquel grupo de esta iglesia. Que es menos de un 5%. No dejes que el ridículo y la oposición te pare. Mantente firme en tu posición. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. La ciseña es el 95%. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Eso no es difícil de entender. Hermanos, todos los que quieren caminar en este mensaje de salud. ¿Saben cómo lo llaman? Fanáticos. Radicales. Entrevistas. Y un sin número de cosas. ¿Quién lo llama así? La ciseña. ¿Quién lo llama así? La ciseña. No ponga atención a la ciseña. Sigue tu camino. Con moderación. Con oración. Con humildad. Con sencillez. Y vista a Jesús. Trata de reflejar su carácter. Y olvídate de la oposición. Todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús. Padecerá persecución. Si tú quieres vivir piamente. Tú vas a padecer persecución. Ahora, si tú quieres vivir con el mundo en la iglesia. Tú estás bien. Nadie te va a llamar la atención. Vístete como quiera. Como, como quiera. Nadie te va a llamar la atención. Comienza a comer diferente. Comienza a vestir diferente. Y tú vas a estar en problema, mi querido hermano. ¿Qué cosa? Ah, porque el 95% es la ciseña. Él no quiere caminar los caminos de Dios. No quiere. No quiere. Conclusión. El mensaje prosalud tiene una misión filantrópica o humanitaria. Porque es el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos en el mundo. Dos. El mensaje prosalud tiene una función salvadora y evangélica. Porque nos fue dada para nuestra salvación y la salvación del mundo. Tres. También tiene una misión santificadora. Pues el comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Y finalmente, el mensaje prosalud tiene una misión escatológica. Ya que nos fue dado para prepararnos para poder ver a Dios cara a cara y no morir cuando Él se manifieste en su segunda venida. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. Estos constituyen, estos constituyen su pueblo peculiar. ¿A qué pueblo tú perteneces, hermano? ¿A la venta y el séptimo día? Bueno, está bien. Pero hay que ser adventista, además de ser adventista, que pertenecer al pueblo peculiar de Dios. No te quedes con solamente ser adventista. Hay muchos que lo son de nombre. Hay que ir más allá. Hay que ser miembro del pueblo peculiar de Dios, que se separará del mundo y se esforzará buscando pureza de pensamientos. El que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre. En la gloria de los santos ángeles. Y en la gloria de los santos ángeles. Hermano, escuche bien. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a venir con tres glorias. Tres glorias. Él va a venir con su propia gloria. Va a venir con la gloria del Padre. El Padre no va a venir, pero va a traer la gloria del Padre. Y la gloria de los santos ángeles. Ahora, ¿qué es eso de gloria? Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Pilato mandó o le dio permiso a los sacerdotes a poner, a guardar la tumba. Y mandó un centurión. Centurión quiere decir que bajo Él hay cien hombres. Cien soldados estaban protegiendo la tumba. Cien. Para que no vinieran los discípulos y se robaran a Jesús. Cien soldados protegiendo la tumba. Cuando Jesús resucitó con su propio poder, esos cien soldados cayeron al suelo como muertos. No pudieron resistir la gloria de un Jesús glorificado. Cuando a un ángel se le presentó a Daniel, cayó al suelo. El profeta Daniel, mencionado en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, como uno de los grandes hombres de Dios. El profeta Daniel cayó al suelo cuando un ángel se le presentó. Un ángel se le presentó. Cayó al suelo. Se le fueron las fuerzas. Dice, se me fueron las fuerzas. Y cayó al suelo. Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando vio la gloria, también cayó al suelo. Con la gloria de una sola. Una sola gloria. Pero Jesús va a venir con triple gloria. Ustedes van a ver, hermano, porque Él va a venir con triple. Él puede venir con su propia gloria nada más. No, Él necesita esas tres glorias. Él la necesita. Y noten para qué Él necesita esas tres glorias. Noten para qué. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como jabón de lavadores. ¿Hermano? Cuando Jesús venga, la Biblia pregunta, en varias partes de la Biblia, se pregunta, ¿de quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es una gran pregunta, hermano. Joel, capítulo 2, no lo tengo en la pantalla, estoy buscando aquí. Joel, capítulo 2 y versículo 10. Dicen algo parecido. Joel, capítulo 2, versículo 10. Dice, dice así. Delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se esconderán, y las estrellas caerán, dejarán de resplandecer. Hermano, la luz de su venida, hermano. Cuando Jesús venga, va a venir con una luz tan poderosa, tan poderosa. Y lo vamos a ver, dice Pablo en Tesalonicense, que todo inícuo va a perder la vida. Con el resplandor de su venida. Nosotros pensamos que, nosotros usamos ese texto para darlo en estudio bíblico. Pero eso nos incluye a nosotros. El que no pueda soportar la luz de su venida, va a morir junto con los impíos. Es una luz refulgente. Escuche bien, escuche bien la cita que viene. Entonces se manifestará aquel inícuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra de Dios pregunta, ¿quién soportará la luz de su venida? ¿Quién la va a soportar? Una pregunta. ¿Quién la va a soportar? Por eso es que se requiere un carácter, hermano, como el de Cristo, para poder mirarlo cara a cara. Y para eso a nosotros se nos dieron estas verdades que hemos estado presentando. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, Porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá estar en pie? Hermano, ¿quién podrá estar en pie? Esa es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién podrá estar en pie? Cuando Él venga con su propia gloria, con la gloria del Padre y con la gloria de los santos ángeles, ¿quién podrá mantenerse en pie? Se requiere una preparación física para eso, se requiere una preparación mental para eso, y se requiere una preparación espiritual para eso. Yo te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos mañana, ¿qué hora es mañana? Siete y media, hermano. Vamos a seguir estudiando estos temas de salvación. La salvación es por la gracia, hermano, es por la fe, pero es una fe que tiene obediencia. Tenemos que seguir la obediencia. Dios quiere un pueblo obediente. Nosotros estamos en esta tierra por desobediente. Y Dios quiere un pueblo obediente. Nosotros necesitamos tomar en serio nuestra religión y nuestra responsabilidad como individuos delante de Dios. Y apartarnos, hermano, nosotros, yo les vuelvo y les repito, y no me cansaré de repetirles, quiten sus ojos de la cizaña, no se estén comparando el uno con el otro. La comparación es con Cristo Jesús. Necesitamos que ir a la Biblia y al Espíritu de la Biblia para aprender, porque tenemos muchas cosas que desaprender y muchas cosas que aprender. Y ver cuál es el plan de Dios. Si no, hermano, vamos a estar en este mundo de pecado por muchos años. Por muchos años. Por muchos años. El sellamiento comenzó en el 1848. Hace demasiados años de eso. Y si nosotros no despertamos los al 26 de séptimo día, algo va a ocurrir, hermano. Jesús le dijo a los judíos que Él podía hacerle de las piedras hijos a Abraham. Dios puede hacer al 26 de séptimo día de las piedras. Dios lo puede hacer. Seamos fieles a Dios, hermano. Seamos fieles a Dios. Quiero que nos pongamos de rodillas y yo voy a terminar con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial. Padre, nuevamente vengo con la misma expresión. Estamos en tu casa de oración con gozo y con tristeza. Con sentimientos en cruzado. Hemos sido un pueblo duro de servicio. Nos hemos estado fijando en el uno y en el otro. Y hemos estado poniéndose excusas, vanas, para no caminar en tus caminos. Hemos sido tan rebeldes o tal vez más rebeldes que la nación de Israel. Ten piedad de nosotros. Perdona nuestra dureza, Padre. Y levanta, Padre, levanta. Te agradecemos por levantarte a la profetiza. Pero levanta a hombres, Padre, que despierten a este pueblo. Padre, ¿qué vamos a hacer para despertar? ¿Hasta cuándo estaremos durmiendo en nuestros laureles? ¿Hasta cuándo, Padre, estaremos durmiendo con las lámparas apagadas y sin aceite extra? Esa vasija, Padre, representa nuestro cuerpo. Y ese aceite dentro de esa vasija representa el Espíritu Santo. Pero, Padre, nosotros no hemos purificado nuestro cuerpo para que el aceite more en nosotros. Y el aceite está lejos de nosotros. Porque tú no puedes enviar, es imposible que tú lo hagas. Tú envías tu Santo Espíritu a morar entre nosotros, mientras todavía sigamos satisfaciendo el apetito en perjuicio de nuestra salud. Ayúdanos a preparar nuestro cuerpo. Ayúdanos a presentarlo a ti como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque ese es nuestro culto con raciocinio. Ayúdanos a tener culto en esta iglesia con raciocinio. Presentando nuestro cuerpo a ti como ofrenda, encendida. Bendice a cada persona que aquí de rodilla, Padre. Tú conoces las luchas y las pruebas y las dificultades. Pero yo las pongo en tus manos de amor y de misericordia. Para que tú le ayudes a vencer toda cruel tentación. Al salir de este lugar, Padre, queremos salir con tu bendición. Y con la determinación de serte fiel a ti, aunque se deplomen los cielos. Hemos sido muy cobarde, Padre. Hemos sido cobarde. Y hemos esperado en el otro. Hemos esperado en la esposa. Hemos esperado en el esposo. Hemos esperado en el padre. Hemos esperado en la madre. Y no hemos sido responsables. No hemos tomado con seriedad el evangelio santo que tú nos has dado. Perdónanos. Y danos la fuerza, Padre, para serte fiel. La mayor necesidad del mundo es de hombres que no se compran ni se vendan. Ayúdanos a ser así. Hombres y mujeres, Padre, que pongan su visa en Cristo Jesús y digan, se me importa cómo viva el anciano, se me importa cómo vive el diácono, yo vivo en armonía con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios te bendiga, querido hermano, y que esa sea tu determinación. Los ruego, no porque haya ningún mérito en mi persona, pero hay méritos de sobra en Cristo Jesús. Y en su nombre los ruego. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.